y con la gente youtube canal 2015 en un nuevo vídeo de las day on air y como dije en el capítulo anterior hoy voy a intentar saquear que les había dicho que me faltaba solamente matar a dos gordos de ácido creo y bueno ya los mate y ahora solamente necesito las cosas para ir a saquear esperen que estoy haciendo esto que es tiene silenciador si silenciador me voy a llevar eso en acá por si acaso creo que es mucho ya sí creo que con eso basta y a ver voy a ponerme voy a dejar todo esto voy a llamar bate por si acaso también eso sí voy a llevarme comida porque como vamos a saquear si el lugar llega como se dice a ver si el ruido llega a determinada sube hasta determinado lugar nos atacan una horda de zombies son tres hordas creo porque yo solamente saque cuatro o tres veces nomás y ahora creo que lo cambiaron un toque tuve que crearme más achuelas me voy a llevar estas tres hachas más la desgastada creo que voy a dejar voy a llevármela por si acaso voy a poner esta voy a crear 20 de esto y esto voy a llevármelo así así no hacerme así hacerme todas las hachas allá y no ocupar espacio voy a ponerme eso así una militar el sol el sol test no son no militar porque porque allá dije esto está con ya tengo todo porque ya vamos a robar corte ropa todo y ya el corte con lo que tengamos allá nos sacamos este y nos ponemos aquello mira el mapa he puesto una marca no olvides llevarte una mochila de herramientas y un arma grande claro que no se ve comida por si acaso las armas fuego a fuego si o si para no hacer ruido o sea las que tienen silenciador no más porque llevas una pistola o algo y que dispara así no más y haces más ruido y es al pedo y aquí está player ochocientos no ocho mil quinientos cuarenta y seis perdón vamos para allá a mí no también tienen habilidades no sabía que esos tenían habilidades no me había dado cuenta bueno también hace una banda que no hace una banda que no se ha quedo mi última vez fue hace como cuatro meses por ahí no no 3-2 si 3-2 si 3-2 porque los de Hainomai nunca hice los cosos de los saqueos y ahora si empecé a hacer los cortes para porque beneficia un toque porque te da una banda de cosas depende de la casa que te tope parece normal mierda no hay afirme que acá nada eso sí hay una parte de piedra tiene la casa de los cachorros parece que la casa es todo esto todo es de piedra necesito no tiene la bruja necesito si o si un c4 porque si no 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 puedo hacer nada voy a salir y voy a irme y volver porque tengo cero ruido cuando tenés cero ruido te puedes ir a donde se te cante el orto pero eso sí una vez que volvás y te sube creo que ruido 1 y ahí ya no podés salir porque si te vas de nuevo ya se sale creo que la casa espero andás a decirlo a sacar y ahora me voy y desaparece yo me pego un tiro espero que no se vaya uff vale sigue funcionando voy a dejar las achuelas y voy a agarrar un c4 voy a llevarme una por si acaso eso sí la madre y la pieca la voy a tener que tener porque las achuelas es para romper los cofres casi se me olvida listo fui agarré el c4 y dejé las dos achuelas y me dejé una que está menos de la mitad por si acaso viste porque no se dejara rompía el c4 y había otra pared porque me pego un tiro deje la... tengo la pieca y la madera para hacer las achuelas mientras talo todos los cofres que haya que raro... no sube el ruido capaz que ahora lo cambiaré y no... te puedo decir las veces que quieras antes de romper algo acá hay varias puertas y no se cual y no se cual a ver no vi esta puede ser puede ser... sí vuelve una tampa pero acá dentro parece que hay cosas así que voy a abrir esta puerta nos vemos nos vemos uff, dice que había dale mierda mucho lag, mucho lag tengo un lag de la puta madre que... dices que te hace esa madera guacho ese hacha digo si no... un minuto no me jodas primer saqueo y ya la cago sabía que no me tenía que dejar esas achuelas la concha de la lora mirá una puta radio tenía que haberla puesta acá soy boludo ya que estábamos a robarle los órdenes todo para nada acá no hay algo libre no estoy con esta... porquería de parte tengo que haber metido ahí las hachas macho, soy un pelotudo psst no hay nada no voy a ver si me puedo llevar esa cabeza voy a hacer que los zombies se maten con todos los pinches mierda así me da la puta cabeza no me fui el saqueo más lamentable de mi puta vida no me fui pero igual tenemos algo porque ahora voy a ir para mi casa y tengo creo que 24 horas para que me vuelvan a atacar para que ellos me se venguen y me ataquen a mi así que si me atacan puedo atacarlos a ellos así que ahí tengo un saqueo de más y esta vez no voy a ser tan tonto de dejar las achuelas gasto un c4 al pedo encima bueno, si, las cosas me salieron mal siempre me salen mal y bueno otro día voy a intentarlo bien y espero que esta vez se pueda voy a hacer en un futuro otro video saqueando y esta vez voy a hacerlo bien ni a palo que voy a fallar esta vez en no llevarme achuelas voy a llevarme de todo eso me paso por boludo voy a dejar todo esto acá y vi al... como se llama? al este... bueno primero voy a poner comida acá al comerciante afuera voy a ver que quiere si es que esta porque parece que no aparece la concha de la lora no esta solamente el código del bunker y ahora estos giles quieren su recompensa no? es lo que pense jeje te voy a dar una... mira anda a la concha de... mierda una zanahoria no tres mas cinco listo voy a sacarle tres uno mas anda a la concha de la lora y bueno listo porque solamente me lo dio con las zanahorias porque no encontré nada si hubiese encontrado algo demasiado demasiado valioso como AK47 y armas me hubiese pedido cosas demasiado caras y como no robé nada porque soy un fail de la concha de la lora no le tuve que dar nada ya que estoy voy a mejorar la casa que quise mejorar los muros desde el principio ya dije que iba a hacer un video mejorando los muros bueno, acá tenemos para mejorar siete muros voy a agarrar todo esto y vamos a mejorar esto esto mierda ya esta y bueno poco a poco voy a llegar al fin a ver no ande piedra así que sea el pedo voy a dejar todos los talones acá acá no era pero acá para matar el tiempo vamos a matar un par de zombies hoy nos salió el mayor fail de nuestra vida así que estoy como la concha de la lora ganas de putear y romper cualquier pared que se me ponga encima pero bueno la vida sigue después voy a intentar hacerlo mejor en esta vista vamos a matar un par de zombies y vamos a agarrar madera y las cosas que hayan por acá y subir los niveles del mapa del mapa del mapa las habilidades saben que voy a hacer? en un en un futuro video primero voy a mejorar una banda de... voy a hacer mierda voy a pasarme varias veces el cien por cien what the fuck pienso que mierda fue pensé que me estaban disparando gem pam 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 bueno en lo que estaba voy a... mejorar el... eh... ganar habilidades y habilidades y habilidades y después voy a hacer un futuro video en un futuro video voy a hacer eh... mejorando todas las habilidades o sea... el arbolito que esta ahí a la izquierda puede que tenga como 10 habilidades para mejorar ¿entiendes? ¿entienden? mejor dicho eso voy a hacer eso por eso que no nos estoy abriendo ahora después voy a abrir los bunkers pero bueno ¿saben que? lo voy a hacer ahora a ver que nos toca ah... ah... pensé que me había tocado eso tu salud aumenta en 2 ¿tengo dos mas de vida? ja... tengo dos mas de vida es lo mejor que me paso en... en este video es lo mejor que me paso hoy en este puto video que me salio todo mal espero que este video se hace mas aburrido que todos los demás porque... no estoy haciendo nada en especial solamente matando agarrando lo que siempre agarro robando las mochilas y los cofrecitos espero que me den algo encima gaste la mi... gaste la mi... ah mira la pistola encima en ese saqueo picudo gaste... gaste la mitad de la m16 gaste balas al pedo mierda papito ven aqui vengo papi voy a agarrar este que no me vean que no me vean listo voy a agarrar este y... que se yo esto voy a agarrar a todo esto lo aprendo... lo aprendo... si... tu probabilidad de obtener un cachorro de rango alto al que ahora aumenta un 1% un 1% bueno... al menos un poquito mas alto cachorros tengo solamente todo de nivel 1 y creo que uno solo de nivel 2 el... ah... zombie... hub... muero de costado... mierda, me vio ¿Eso es un gordo? Sí Está encima Justo encima del cofre El hijo de puta A la mierda Lo que hay ahí abajo Ay Dios Me llamaron y Tuve que cortar Y salir del juego Y ahora que estoy entrando No me carga El puto Juego La concha de la lora Algo más no me puede pasar hoy Ok Ya Me agarro el juego No más interrupciones No me vas a volver a fallar Vas a jugar bien Jugar bien Vas a agarrar bien Y de Uh la puta madre Y dejar de lubearte la concha De tu puta madre Hijo de la puta Que te re mil parió Ah Este capítulo puede que sea El que más odie En mi puta vida No hice nada Lo único que estoy haciendo es matar Para mi no es nada esto Fuck Se me acabó Post uno Casando con pistolita Quieren gastar armas Bueno Llámenla en a web.com Es que soy boludo Está abierto Cuando era el cofre Estaba arriba ¿no? Sí creo que estaba arriba No Sí está allá arriba Está justo encima del zombie Encima Otra vez No sé dónde carajo Salió ese zombie Ah no Es otro cofre Es otro o es el mismo Creo que es otro Mierda Voy a fijarme Si está por acá Lo de cofre Si no Chau Tengo piedra Sí Voy a empezar a talar árboles Arbolitos 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 Y si puede que este video Si lo ven entero Porque no creo que lo vean entero Capaz que se hayan salido En la mitad del video Si lo ven entero Puede que este video Sea el más aburrido De todos los videos O una que se están Cagando de risa de mi Porque me sale todo mal Lo voy a subir igual Haya pasado lo que haya pasado Lo voy a subir igual Y después me voy a pasar a Voy a grabar otro juego No sé si grabar The Walking Dead O Dead Striker 2 Puede que después Más adelante Me descargue Free Fight Y juegue Mi primera partida Porque conozco El juego Conozco O sea Ya saben que yo juego Fortnite Lo subí Al canal Pero lo dejé No me jodas Dios es que este Este video me odia Se me fue Wi-Fi Ahí está Juro que pensé Que me iba a echar Que me iba a echar El juego Bueno que estaba así Que yo subí un video Solo de Fortnite Creo Pero igual yo juego Dejé de jugar Eso si porque El corte de mi Wi-Fi No es del todo bueno Y corté En el mismo video Lo pueden ver Puto lag Se llama O sea Lag así De la concha de la lora Pero igual A mi me anda mejor O sea No sé Porque en ese video Me andaba un poquito Más lagueado Pero corté Me suele andar Un poquito mejor Y bueno Lo dejé jugar por eso Y aparte porque No sé Después lo voy a volver a jugar Y ahora Ok Ahora me voy a descrear El Free Fire Y ahí si voy a jugar Voy a ver Que onda se jugó No veo que Lo están jugando Todo el mundo Con celular Bueno Esto es todo lo que puede De poner de relleno En el video Espero que no les haya aburrido Y apóyenme con un like Aunque No les haya gustado el video Denle like igual Arre Bueno Espero gente que les haya gustado Denle like si les gustó Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Y nos vemos en el próximo capítulo Y espero que en el próximo capítulo Me salga todo bien Todo bien Chau